Su ciega y loca fantasía corrió arrastrada por el vértigo. Rosalía de Castro 1 Su ciega y loca fantasía corrió arrastrada por el vértigo, tal como arrastra las arenas el huracán en el desierto, y cual halcón que cae herido en la laguna pestilente cayó en el cieno de la vida, rotas las alas para siempre. Mas aun sin alas cree o sueña que cruza el aire, los espacios, y aun entre el lodo se ve limpio cual de la nieve el copo blanco. 2 No maldigáis del que, ya ebrio, corre a beber con nuevo afán. Su eterna sed es quien le lleva hacia la fuente abrasadora. Cuanto más bebe, a beber más. No murmuréis del que, rendido ya bajo el peso de la vida, quiere vivir y aun quiere amar. La sed del veodo es insaciable, y la del alma lo es aún más. 3 Cuando todos los velos se han descorrido, y ya no hay nada oculto para los ojos, ni ninguna hermosura nos causa antojos, ni recordar sabemos que hemos querido, aun en lo más profundo del pecho helado, como entre las cenizas la chispa ardiente, con sus puras sonrisas de adolescente, vive oculto el fantasma del bien soñado.